Son 20 grados ya en la temperatura 12 con 36 minutos en la Ciudad de México, 7 de la noche con 36 minutos en Sevilla, España, y es que se preguntarán mi search, ¿Cómo que por qué en Sevilla? ¿Y por qué nos das la hora de esta ciudad maravillosa? Porque estamos conectados en este momento y platicaremos a fondo con mi querido Beret, ¿Cómo estás hermano? Buenas noches en España. ¿Qué tal? Muy bien, muy contento, la verdad. Qué bueno, qué bueno que nos acompañas para platicar el día de hoy a fondo acerca de lo más reciente de tu producción musical Resiliencia, pero también quiero arrancar con una pregunta que dejaste votando por ahí en el aire hace algunos años en una entrevista que te hicieron, bueno, que se la dejaste a otro famoso, y alguna vez mi querido Francisco Javier Álvarez Beret dijo, voy a dejarle esta pregunta a otra persona, ¿Alguna vez te cayó tan mal un fan que tuviste que ser hipócrita, Beret? Sí, me ha pasado. ¿Sí te ha pasado algo? Me ha pasado de, bueno, a ver, no muchos, la verdad que la mayoría de gente súper bien conmigo, el 99% de gente súper bien, pero me ha pasado de, hay como una especie de de, de, de fan que habré dado con dos fans así en toda mi vida, que es el típico fan que, que le gustas mucho y que realmente te idolatra, pero no quiere dejar claro en ningún momento que, que es fan tuyo, ¿Sabes? Es como, ha ido a todos tus conciertos, ha escuchado toda tu música, pero delante de sus amigos, no quiere dejar claro eso, y te vacila, y es como... Así, bro, sabemos que estás en primera vida siempre, no tienes que mentir, ¿no? Claro, y es como, y en persona es como que, no sé, es una sensación rara, y ahí tiene que ser un poco hipócrita, el rollo, no me cae muy bien, y estoy aquí hablando contigo. Pero bueno, ya estás aquí, ¿no? Ya te firmo y nos vemos en el siguiente concierto, que sé que seguramente vas a estar ahí, ¿no? Sí, 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 no, sin duda, claro, después esa persona, hablando con ella sola ahí en el concierto, de lujo, pero delante de la gente no, no se porta bien. Oye, pues, qué bueno que contestas esta pregunta, porque sabemos que también a través de redes sociales y, y tu historia musical es súper interesante para toda la gente que nos está sintonizando aquí en Oye y que de repente se pregunta, bueno, ¿y qué onda con Beret? ¿De dónde viene? ¿Qué onda? ¿Sevillano? 26 años ya, ¿no, mi querido Beret? Arrancaste muy temprano toda esta historia musical, porque además, por causalidades de la vida, tú querías ser otra cosa, pero no cantautor, o sea, tú andabas en el asunto de ingeniería, en audio, yo me gusta más la parte de los cablecitos, la parte, la parte del gas, ¿no? Del sonido. ¿Querías ser técnico de sonido o querías ser psicólogo? O psicólogo, mira, esa no me la sabía. Y causalidades, algún amigo por ahí publicó una de tus canciones, ¿no? ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo sería? ¿Se llamaba la canción? O sea, mi amigo se llama Iván y la canción, no recuerdo ahora mismo, pero sí, yo creo, ¿cómo será? Sí, creo que era algo así, algo así, sí, no recuerdo ahora mismo, pero sí. Y bueno, pues a la postre la treparon las redes sociales con toda esta vorágine de redes en el canal de YouTube y demás, si se dio a conocer de una manera impresionante, tan es así que, bueno, pues ya has llenado y has cumplido sueños, como lo platicábamos un poco previo a esta entrevista, ¿no? De llenar escenarios de 18 mil personas había en Madrid, España, y ahora vienes, pues no solamente con colaboraciones interesantísimas, mi querido Beret, quiero que también nos cuentes acerca de Resiliencia, porque es un disco que está increíble de principio a fin. Es un producto de 45 minutos, un segundo, que me lo aventé de verdad y lo disfruté muchísimo porque tienes colaboraciones súper interesantes. ¿Cómo ha sido y cómo ha cambiado este Beret, que se presentaba en el primer concierto allá en Málaga ante 400 personas y ahora llenar escenarios multitudinarios y presentarte con gente que admiras? Pues la verdad ha cambiado, estoy mucho más seguro, tengo mucha más claridad de dónde vengo y a dónde voy. Sí, realmente estoy muy automatizado después de este tiempo a hacer ciertas cosas, me estoy conociendo mucho más y me parece que estoy en la mejor época de mi vida ahora mismo, o sea, en la que he sacado la música más clara y más pura que he hecho nunca y en la que la gente comparte conmigo esa emoción de seguir escuchándome de hace ya 7, 8 años y muchos de mis conciertos se llenan tanto por lo antiguo como por lo nuevo, así que muy contento. Oye, las colaboraciones en algún momento, no que te negaras, pero si era una situación que no tenías como muy en cuenta para algún material discográfico, pero fueron dándose las circunstancias y ahora sumas una gran cantidad de talento en este disco que viene cargado de emociones. Sí, no, la verdad que yo nunca he hecho colaboraciones y en este disco he sacado un montón de colaboraciones, o sea, que todo lo que dije anteriormente a día de hoy lo desmiento y bueno, estoy muy contento por eso, por la diversidad que hemos sacado de música en este disco y también por la necesidad y sin darme cuenta de salir de mi zona de confort con otros artistas que no tienen mucho que ver con mi música, ¿no? O sea, he hecho clavos como Marmonte, por ejemplo, no tienen que ver conmigo, con Estopa no tienen que ver conmigo. No sé, creo que ha sido bonito y ha hecho que este disco sea más diverso aún así. Oye, hablando de los miedos, porque es un tema recurrente también en el asunto de los cambios, ¿no? Es tal vez una constante en la vida de muchas personas que nos están escuchando en este momento. Hay una frase increíble que también compartiste que un amigo te dijo, cuando no sepas a dónde ir, dirígete a tu mayor miedo y creo que tú lo has aplicado de una manera increíble. ¿Cómo has aplicado esta frase en tu vida personal más allá de la música? Bueno, de hecho, esa frase la metí en una canción que se llama Techo de Menos que dice cuando ya no sepas dónde ir, vete a donde dé más miedo y la empleo constantemente. O sea, realmente cuando no sepas dónde ir, vete a donde más miedo te dé porque ahí te estás superando y ahí vas a ser más feliz que nunca porque vas a poder verte en una circunstancia en la que no puedes. Y yo a día de hoy me hemos subido a escenarios que anteriormente me daban miedo, he estado en situaciones que no quería vivir y he vivido y he salido bien. Por lo tanto, mi vida se basa mucho en superar miedo y aquí sigo haciéndolo. Oye, y además que bueno, el interés de mucha gente por querer colaborar contigo, pero también de alguna forma tú lo has definido o tu música no tanto como un estilo, sino simplemente es música que va fluyendo y que puede tener cierta relación o combinar con otras voces y otros talentos. No hay una definición exacta de lo que es tu música, pero simplemente transmite y eso lo haces en este disco. Sí, completamente. Yo creo que la gente se ha quedado muchísimo más incluso por el contenido, aunque por la forma y por las letras, por verse ellos mismos sus propias historias dentro de las mías. Por eso mismo creo que a pesar de la forma de la canción que yo haga, muchas personas se van a seguir quedando por esa sensibilidad y por mostrar la vulnerabilidad que muchísima gente quiere esperar dentro de mi música, que creo que es lo que ha hecho que enganche. Oye, el concepto de resiliencia es adaptarse a nuevas circunstancias. Lo haces muy bien, pero también con situaciones particularmente fuertes. La pérdida de tu hermana, que lo plasmas también en una canción llena de sentimiento y que seguramente mucha gente también se va a identificar con esta canción. ¿Nos puedes hablar un poco de ella? Bueno, realmente es una canción que escribí el primer párrafo el día que mi hermana falleció. Es una canción que no iba a estar en el disco porque el disco ya estaba cerrado, pero ese mismo día llamé a mi manager y le digo, esta canción tiene que estar, tiene que ser el tema número 14. Bueno, no 14 porque después te ha puesto en otro número, pero que tiene que estar esa canción. Y realmente es una canción que yo pienso que mucha gente se va a sentir identificada porque va a poder personificar en forma de música a esa persona que ya no está en vida. Y ahora que he sacado el disco he visto que son de las canciones que más han sonado y que más la gente me está enviando su apoyo y me están diciendo que para mí será Tata, pero para ellos es su abuelo y para otra persona es su padre y para otra persona es su hermano. Pues simplemente trasciende también y la gente se identificará con este track. Es la canción número 11 justamente de Resiliencia. Así que para que la vayan ubicando también y que lo escuchen de principio a fin. ¿Cuándo vienes a México, Brett? Pues bueno, en febrero empezamos la gira de Latinoamérica, que vamos a estar en una gira súper extensa. Después vamos a ir seguramente a Estados Unidos y después de Estados Unidos volveremos a España. Y bueno, espero que la gente se esté aprendiendo ya la letra de Resiliencia porque vamos a estar ahí bastante rato. Está increíble, te esperaremos con... Guayabas son las que te gustan, ¿no? También esa fruta deliciosa. Sí, me encanta, me encanta. Sí, 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 sí. Creo que está jugada por esa fecha, ¿eh? La jugada, ¿eh? No, hombre, pues es que las guayabas creo que es de tus consentidas también. Que tú dijiste que eran guavas, pero no, son guayabas. Sí, sí, es que siempre lo digo de una forma diferente. De hecho, yo llamo guanabana, o algo así. O sea, siempre me invito. Hay otra que es la guanabana, pero son guayabas también. Ah, vale, que existe otra, ¿no? Ah, vale. Exacto, no andabas tan errado. Oye, ya te esperaremos con los brazos abiertos, Beret, y con todo tu talento sabemos de las grandes colaboraciones que tienes y que la gente se dé la oportunidad de escuchar este disco Resiliencia porque, ya lo decíamos, son 14 canciones, 45 minutos, un segundo, que vale la pena escuchar. Haber un escenario perfecto para escuchar Resiliencia, ¿dónde sería, Beret? Un escenario perfecto sería estando solo en casa, teniendo una conversación con uno mismo y teniendo empatía con esas canciones que son más baladas, que son canciones de más de cantautor, y esas canciones que son más alegres, que son del ritmo y tal, llamar a los colegas, irte de fiesta y realmente vivírtelo. Pues en este disco se puede llorar, se puede reír, se puede saltar y es un sinfín de emociones. Así que, bueno, en casa, tranquilo o de fiesta. Venga, pues qué gustazo tenerte y lanzarnos hasta Sevilla, España, a las 7.46 de la noche por allá. Sabemos que ya es los últimos, seremos los primeros de la última entrevista en esta parte de promoción también, Beret. Pero mira, qué gusto, qué gusto tenerte por acá en casa. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Oye, ¿y qué te parece también si le presentas a toda la banda de hoy a 89.7, parte de Resiliencia? ¿Con qué canción te gustaría que despidiéramos esta entrevista laticando a fondo contigo? Hay una canción que me encanta del disco, que se llama Beso Robado, que me parece que en sí es una obra que, a mi parecer, habla mucho de las relaciones tóxicas, en la que la prioridad debería ser quererse antes de querer. Así que me parece que Beso Robado es perfecto para que la gente pueda captar un poco esa esencia. Venga, pues abrazo afectuoso, Beret. Gracias por el tiempo. Y hasta Sevilla le mandamos un fuerte abrazo a Beret y a toda la gente que es fan de Beret, que se manifestó en redes sociales también, en arroba hoy a 89.7, 1247 en la Ciudad de México. Esto fue A Fondo con Beret en hoy a 89.7 Cultura Pod.